Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy que os traigo, os traigo mi rutina de pelo, qué es lo que me estoy adechando ahora, cómo me lo estoy cuidando. Ya os grabé un vídeo de mis síntomas del embarazo, no sé si lo subí en este canal o en el de la familia, no recuerdo muy bien. Pero entre uno de los síntomas es que se me estaba cayendo, bueno en mi primer embarazo ya tenía un story time, que me quedé medio calva, pero medio calva real, o sea me llegaba el pelo, se me caía apuñado. Y en este segundo pues me está pasando igual y entonces antes de que luego tengamos que arrepentirnos y llorar, pues le estoy poniendo remedio. Así que si no te quieres perder toda la rutina de cositas, cómo me lo estoy cuidando y qué es lo que me estoy haciendo para la caída, entre qué otoño y el embarazo, fatal, fatal. Así que si no te quieres perder todos los truquitos para tener el pelo bien sano y con cantidad, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, como ya os he comentado, uno de los síntomas que creo que en ese vídeo no lo comenté o no lo dije, se me pasó. Esto que estoy notando muchísimo, muchísimo, ahora sobre todo a partir del segundo trimestre, estoy de 7 meses y pico en estos momentos, es la caída brutal de pelo, o sea ya en otoño se te cae el pelo a mogollón o por lo menos a mí y con el embarazo pues que me puedo cepillar 50 veces al día, que 50 veces saco un puñado de pelo del cepillo. Horrible, horrible. Entonces, antes de... no te puedes tomar nada por lo que has tomado por la boca, ni vitamina, ni vitamina B12, que es muy bueno para el pelo, ni nada. Entonces, lo único que me queda pues es ampollas o echarme cositas. Yo con el embarazo de Jimena, yo ahora mismo no estoy perdiendo tanto, pero me llegaba esto por aquí blanco hasta aquí, hasta la oreja. Y con este todavía no, entonces le quiero poner remedio antes de que me vuelva a pasar lo que me pasó en el primer embarazo. Y el tratamiento que estoy utilizando, os lo voy a enseñar y os voy a explicar cómo lo utilizo yo, es este de POSQUAM. Tengo el shampoo, terapia fortificante, shampoo anticaída, estimula el riego sanguíneo, aporta vitaminas y efectos refrescantes. Ahora os voy a hablar un poquito más de él. Esto es una loción capilar que me la aplico cuando tengo el pelo húmedo. También es anticaída, estimula el riego sanguíneo, aporta mitabina y ha efectos refrescantes. Deciros que llevo utilizándolo dos meses, porque para yo hacer un vídeo recomendándolo algo, pues primero me gusta probarlo durante bastante tiempo para ver si funciona o no funciona. Entonces llevo un par de meses utilizándolo. Me gusta muchísimo y lo estoy notando, porque es que se me estaba cayendo a puñado. Y ya os digo que como embarazada no te puedes tomar complementos vitamínicos ni nada, pues me he comprado, estoy probando esta gama de POSQUAM, que ya probé las cremas y me encantaron. Y digo, pues voy a probar también el tratamiento para el pelo. Y es buenísimo, la verdad, buenísimo. Ahora os contaré más. Y estoy alternando el spray con el champú y estas dos cajitas de ampollas, que ahora os explicaré también cómo me las estoy echando. Esta es de complejo multivitamínico, complex, y esta es de placenta vegetal. Las ampollas de placenta siempre me han hablado muy bien de ellas. Y esta es multivitamínica. Y estoy complementando mi rutina de pelo con estas dos ampollas. Deciros, las ampollas se utilizan cuando quieras hacer un choque importante, que es lo que yo hice las primeras semanas, es echarte una ampolla al día. Una al día. Masajear, masajear. O sea, yo me la echo toda la línea hasta aquí atrás. Luego me abro otra línea y me lo echo por aquí, me lo echo por aquí, me lo echo por aquí, hasta la altura de la oreja. Me voy abriendo línea y me la voy echando, va aplicando las gotitas. Y cuando lo tengo todo que gasto el botecito de cristal, pues me masajeo, me masajeo, me masajeo, para activar el río sanguíneo, que se caliente la zona y como que lo absorba más. Eso es como yo me lo estoy echando. Y os enseño por dentro, porque viene, yo ya como he dicho, he gastado bastante. Trae 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12. Pues por dentro los botecitos son así. Yo ya he gastado toda esta filita, me queda ahí uno. Porque ya os digo que voy alternando estos de cristalito, el multivitamínico, con el de placenta. La primera semana, uno y uno, uno y uno, uno y uno. Que veis que con un botecito de cristal tenéis mucho y os chorrea, porque yo que sé, porque veáis que es mucho, pues podéis dejar el culito y al día siguiente continúas con otro, continúas con otro. Y yo voy alternando los dos. Un día me he hecho el de placenta, otro día me he hecho el multivitamínico. Lo masajeo y lo dejo actuar, me acuesto toda la noche y lo dejo que se seque el solo, como sea, y ya está. Esto sería el tratamiento choque, choque, porque veas que se te está cayendo muchísimo, como yo por el tema del embarazo, o temas de que hayas hecho una dieta muy súper estricta y notes que se te está cayendo el pelo a mogollón. Eso es lo que hago, estoy haciendo con el tratamiento de la ampolla. Estas son exactamente igual de cristal, nada más que una es la multivitamina y el otro es el de placenta. Y yo voy alternando. ¿Qué te dice? Pues en la cajita. Son ampollas de tratamiento exclusivamente vegetales, gracias a suporte de placenta vegetal, extracto de castaño de india y vitaminas, que estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Si le dais el masaje, pues lo activa más todavía. Combate la caída del cabello y, pues eso, aplicar sobre el cuero cabelludo. Te lo puedes aplicar tanto seco como húmedo. Que acabas de salir de la ducha y te quieras aplicar una ampolla, también te lo puedes hacer. Da igual que te esté la cabeza en seco o en húmedo. El contenido de una ampolla, tienes que dar suave masaje para su penetración. Tratamiento de choque es una ampolla diaria durante 15 días. Y en día alterno durante las dos siguientes semanas. Es decir, los 15 primeros días te echas una al día, como de tratamiento de choque porque se te caiga muchísimo, que es lo que yo hice los primeros días. Y luego durante las dos siguientes semanas, pues un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y para luego ya tratamiento de mantenimiento, eso sería como choque. Y luego, pues ya como mantenimiento, pues una o dos ampollas a la semana, según los resultados obtenidos en el tratamiento de choque. Si ves que te hace falta seguir más diariamente, pues te lo echas más seguido. Que lo ves que te ha estabilizado la caída y que ya se te ha como que parado un poquito más, pues ya dos ampollas a la semana. Eso lo tienes que ir viendo tú como lo vayas viendo. Dice que esta loción no es tóxica ni irrita la piel. A mí la verdad es que no me ha irritado ni nada de nada. Son bastante buenas, las recomiendo muchísimo y me ha gustado mucho. Yo ya he notado que de la cantidad, las cantidades que se me caían al principio, pues ahora se me caen menos de la mitad. Que ya para mí es un alivio. Es un alivio. Y claro, utilizándolo todo en conjunto, el champú, deciros por deciros así cositas de... Lo estoy utilizando, pues cada vez que me lavo el pelo, me pongo el champú y la ampolla la estoy utilizando como se tienen que utilizar. Y el champú pone control de caída. Tratamiento que gracias a su contenido en vitamina y proteína hidrolizada de soja combate la caída del cabello. Modo de empleo, pues aplicar sobre el cabello, tal, masajear durante una minuta, aclarar, anticaída, depresión en el tratamiento multivetamínico. Que dice que es más efectivo, pues si lo utilizas todo junto, evidentemente como cualquier tratamiento, como cuando te echas la crema que todo sea de la misma gama o cuando te echas cositas porque todo sea del mismo, siguiendo los pasos del mismo. Entonces, yo me lavo el pelo, que me lo lavo y me lo enjuago, que me lo suelo lavar dos veces, con este champú, con este. Huele, os voy a decir, a planta, a natural, a hierba, a lavanda, a romero, como si oliera a un... que sale de ahí un aroma de... de concentrado de hierba buenísimo y te deja un fresco en la cabeza buenísimo. El champú me gusta muchísimo con muy poquito. Hace una espuma que es una barbaridad. Te lo lava genial. No te produce caspa, no te produce picón, a pesar de que huele como a los caramelos estos de mentol que respira y se te mete la menta por dentro, pues igual te deja una sensación de fresco muy buena, muy ligerita en la cabeza y no te... no te... pues no te crea residuos ni te hace nada de eso. Y el champú me gusta muchísimo. Entonces yo primero me lavo una o dos veces lo que tú te suelas lavar con el champú. Después lo que hago es aplicarme la loción de control de caída, tratamiento que estimula el riego sanguíneo y aporta vitaminas para que el cabello crezca con más fuerza y evitando la caída con efectos refrescantes. Modo de empleo, aplicar después de lavar el cabello con el champú anticaída, masajear con movimientos circulares, con los dos... con los dedos hasta su absorción y pues ya está. Esto huele... Si el otro huele a hierba y a menta y a... a de todo, este huele más intenso todavía. Tiene el mismo olor que el otro, pero es como mucho más intenso. Formato spray, este sí te lo tienes que echar con el pelo húmedo, o sea, cuando ya te ha salido de bañarte y tienes tu pelo mojado, pues yo me cojo, me echo igual, me voy abriendo rayitas, me echo, me echo, me echo y masajeo. Lo dejo pues 10 minutillos, 15, mientras el pelo se me orea, luego ya me lo seco normal y ya está. Y lo estoy notando bastante. El olor es buenísimo, huele genial, como a planta, frescor, ya os digo, entre lavanda, romero, como flores, concentrado de planta y de flores, buenísimo el olor y muy refrescante. Y ya pues me seco mi pelo normal y luego pues sigo todos los días o cada dos días ya lo que me toque la ampollita. Y lo estoy notando bastante, bastante, bastante. Pues es una manera de que, sobre todo las que estáis embarazadas, que a muchas se os está cayendo el pelo, o cuando dais a luz que se sigue cayendo el pelo, si señores, hasta los 6 primeros meses del bebé se te sigue cayendo el pelo, entonces para no perderlo, tranquila, porque esto es pasajero, porque yo ya es mi segundo embarazo y mi segundo bebé y cuando pasa un añito, un añito y pico, ya te empiezan a nacer tu pelito normal y recupera el volumen, la cantidad, todo, porque yo es que ya os digo que me quedé calva en el primer embarazo. Pero si le puedes poner solución antes de que te veas fatal, fatal, que te veas medio calva, pues es mucho mejor, ¿no? Pienso yo. Y no te pillas la depresión de caballo de que te estás viendo ya calva totalmente. Entonces, o que te pegue el rapado, que hacemos muchas mamis, yo no lo he hecho, pero con el primer embarazo sí me lo corté como por aquí o no, por aquí, es lo más corto que lo he tenido. Pero muchas mamis hacen racatay, se lo cortan por aquí o se lo cortan corto corto o se pegan un corte bueno, porque entre que no tienes tiempo y sobre todo es porque tienes cuatro pelillos, porque se te cae a mogollón tanto en el embarazo como en el posparto, pues yo no lo soy mágica y a mí también me está pasando, la verdad. Yo no me lo pienso cortar porque me encanta mi melena, yo sé que luego va a coger más volumen porque el pelo vuelve luego a su naturaleza, a crecer lo que te crecía antes y no es que te quedes calva y ya te vaya a quedar calva, pero si le podemos poner solución con algún tipo de tratamiento como este que me está encantando, pues mucho mejor, la verdad. Y ya está, es como consejillo, lo he querido enseñar, habéis visto unas imágenes de cómo me lo aplico, pero que es bastante fácil, ya os he dicho y la verdad es que se nota, se nota y es mejor curarnos en salud antes de que luego nos arrepintamos y ya está. Os voy a dejar el link de lo que os he enseñado por si queréis probar y os pasa como a mí o en el otoño, aunque no estéis embarazadas, que notáis que se os cae el pelo muchísimo y es un tratamiento muy bueno tanto para cualquier época del año si se te está cayendo el pelo, pero en otoño y en primavera yo siempre como que refuerzo los tratamientos del cabello, los refuerzo más anticaída porque son épocas como que no lo sé por qué, por el ambiente o lo que sea, se tiende a caer mucho más el pelo. Así que os voy a dejar todos los links en la cajita de información por si queréis probar el productito y que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que si os ha gustado déjame dedito arriba, que yo también me sirve de mucho y a vosotros os cuesta muy poquito dar el dedito arriba si es que te ha gustado de verdad, si no estás suscrito te invito a que os haga el botoncito rojo que es justo por aquí abajo, ponerme en comentarios si estáis embarazadas, si no estáis embarazadas, si se os cae el pelo en otoño, qué os pasa, ponerme recomendaciones, si vais a probar el producto, lo estáis probando, a vosotras qué tal os va y ya está chicas, que ya sabéis que en la página de Beauty Corner, pues lo voy a dejar linkadito todo en la cajita de información, podéis encontrar estos productitos y que van genial y ya está, os voy a dejar todos los links en la cajita de información para que podáis encontrarlos rápido, que me contéis un poquito por abajo que os leo, que os quiero mucho, muchísimo, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo y que nos vemos muy pronto, chao, ¡Gracias!